Música Sistemas de Transporte 1, Unidad Didáctica 3, Planeación del Transporte En esta unidad usted podrá estimar la demanda y oferta del mercado de transporte por carretera, urbano y metropolitano, carga, pasajeros, haciendo énfasis en los determinantes, modos y elementos del transporte terrestre, que son importantes en su formación como tecnólogo en operación integral del transporte. Una adecuada planificación del desarrollo de los sistemas de transporte terrestre garantiza la competitividad del sector en un determinado territorio, ya sea nacional o internacional. Por lo tanto, la planificación del transporte estudia las condiciones del mercado en cuanto a la demanda y oferta presentes y futuras de movilidad, carga, pasajeros, que propendan por la promoción de medios y modos de transporte social, económico y ambiental más convenientes. Música Es por esto que es importante el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas, enfocada hacia la identificación de la demanda y oferta del transporte terrestre. La segunda está relacionada con el reconocimiento del transporte por carretera, metropolitano y urbano. Así pues, a partir de estas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, se espera que se alcance de manera progresiva los elementos de competencia establecidos, así como sus criterios de desempeño. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Música 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 Música